Bienvenidos a todos, hoy vamos a hablar de algo totalmente subjetivo para algunos, aunque es objetivo en muchos de sus aspectos. Vamos a hablar de cómo broncear selano hace a la especie humana evolucionar y por qué esta tendencia nos llevará a un mundo mejor. Vale, no hemos venido a hablar de eso. He de admitir que el mundo muchas veces nos sorprende en el mal sentido. Pero hoy voy a contaros cómo consiguió sorprenderme con la VR de por medio. Vamos a hablar de cómo consiguió Long Echo, un juego muy desconocido para la mayoría e incluso para algunos veteranos de la VR, ya que es un título que salió en exclusiva para la plataforma de PC en Oculus allá por el 2017 y para mí es el mejor juego hecho para realidad virtual hasta la fecha. Antes de nada, suscribíos al canal si os gusta el contenido VR. Tengo mucho y variado, así que antes de continuar dar al botoncito, que no cuesta nada. Y cuanto antes lo hagáis, antes os dejo de dar el coñazo con ello. Así que seguimos con el vídeo. Como decía, los responsables del juego Ready Add Down, que si echamos la vista atrás son los que recordaréis por ese pelijuego de vampiros en exclusiva para PlayStation 4, que tantos palos se llevó en su momento, llamado The Order. Un par de años después cambiaron el rumbo hacia la realidad virtual, lo cual les llevaría a ser comprados por la propia Facebook, la cual compró en su momento también a Oculus, como la mayoría ya sabréis. Y por desgracia, esta compra por ahora no ha traído nada bueno para los jugadores, ya que después de una larga espera para su segunda parte y los miles de retrasos que tuvo, ya que Meta decidió abandonar la VR para PC de forma exclusiva y ahora está centrado en los juegos para el dispositivo stand-alone de Quest, sacaron el segundo juego de aquella manera y casi sin avisar. Y ni siquiera le dieron un soporte para actualizaciones de varios idiomas, por lo que el juego se quedó en inglés, cuando el anterior tuvo hasta doblaje al español, aunque fuese latino. ¿Hablabas con el comando? Oh, sí. Lamento que hayas tenido que oírlo. Espera, ¿estás atrapado ahí? Mi programa de diagnóstico falló. Eso nunca había pasado. Los procedimientos de liberación podrían haberse afectado. Lo resolviste por tu cuenta, ¿verdad? No veo cómo nos ayudará el sarcasmo. Perdón, no puedo evitarlo. Pártete mi encanto británico. A mí me pareció que tenía la calidad más que suficiente para disfrutar del título al máximo. Y si no llega a ser por ese doblaje, hoy en día no estaría hablando de este juego. Ni de por qué me parece el mejor juego y la mejor experiencia que he vivido como jugador en la realidad virtual. Aparte de este feo de no traducir Loneco 2 a diferentes idiomas, recientemente hemos recibido más malas noticias. También respecto al juego que nació a partir de Loneco. Echo VR, un auténtico juegazo y que además era gratuito. Basado en las físicas espaciales, se trataba de meter un disco en la portería rival. Había un montón de comunidad detrás del juego, pero pareció no ser suficiente para meta, los cuales han decidido dar carpetazo a este increíble juego. Y la propia Ready Add Down dicen estar detrás de nuevos proyectos. Y Echo VR no parece ser lo suficientemente importante o reportar los suficientes beneficios como para mantener gente trabajando en ello o sus servidores. Así que a partir del 1 de agosto dirá el adiós definitivo. Y todos esos momentos... ...se perderán en el tiempo. Como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. Después de contaros cómo el mejor juego de la compañía ha sido maltratado, os tengo que contar por qué este y no otro me parece el mejor puto juego que puedes encontrar en la realidad virtual. Y para empezar, una de las cosas que más nos puede llamar la atención, obviamente, son los gráficos increíbles y una atmósfera espacial que te hace sentirte inmerso desde el minuto uno. El juego se basa casi totalmente en la interactuación con el entorno. Yo lo calificaría casi como un plataformas en el espacio en ciertos momentos o para algunos incluso sería un walking simulator. Bueno, en este caso más bien un Zero Gravity Simulator. Además de basar su peso en la historia y la relación de los personajes, que principalmente son tú, una IA en forma de robot, al cual apodan Jack, y la capitana Olivia, que será nuestra compañera de viaje, o nosotros su compañero. Los primeros pasos en la nave descubriremos cómo interactuar con el entorno a manejarnos en gravedad cero. Eso en sí ya es una auténtica locura. Además, tenemos miles de detallitos por la nave con los que poder juguetear. Cosas como tocarse la muñeca para acceder a diferentes accesorios o echarse la mano a la sien para encender la linterna. Son pequeños detalles que hacen que la aventura y su inmersión ganen muchísimos enteros. Por supuesto, nunca se nos ocurriría tocar donde no debemos, ¿verdad? Estoy recordando cuando me lo pasé hace unos años y lo hice en un taburete, de esos que giran infinito, obviamente sin cables. Cuando disfruté de este juego fue usando Quest 2, mucho después de la salida del juego, y eso no pesó en su contra. Fue todo lo contrario, de hecho. Antes que Quest 2, tuve Rift S en 2019, pero el uso de cables hizo que no jugara mucho a nada en concreto y tampoco terminara mucho de los juegos, ya que además tenía un portátil con una 1060 y eso me limitaba aún más en esa época. Recuerdo terminar juegos como Arizona Sunshine, juego divertido, pero tampoco nada que deje marca. Y este sí que me parece un juego totalmente que merece la pena y ser nombrado, Hellblade, que a pesar de jugarse en tercera persona, en este sí que me parece tener bastante sentido, dadas las circunstancias de la protagonista. Os recomiendo muchísimo jugar su versión VR. Lo neco es ahora mismo creo que el primer juego de PC que me pasé de manera inalámbrica y eso hizo mejorar la inmersión hasta el infinito. Y os juro que juegos como estos, siendo de las primeras experiencias en VR, dejan marca. En ese momento tenía la 1080 de NVIDIA y el juego la verdad es que fui capaz de disfrutarlo en una calidad más que decente. A cierto público puede resultarle aburrido este título, ya que no es un juego que nos ponga en situaciones de acción desenfrenada y como dije se basa más en la interactuación con el entorno, la atmósfera, la historia y puede no ser suficiente para un público que necesita unos estímulos más activos. Pero para mí este juego es como un recuerdo vívido en mi cabeza. Yo he estado en el espacio, arreglando esa nave, descubriendo qué pasaba y ayudando a la capitana. Esto en parte también es gracias a la propia VR, pero no sería posible sin la gran forma de llevar el juego, todos los apartados sonoros, artísticos y lo sorprendente de la propia historia. Además del vínculo que es capaz de crear tu personaje con la capitana, que hasta en momentos hace que pueda dejarnos más de un nudo en la garganta. La mitad del juego prácticamente haremos nuestras labores de robot de mantenimiento y tendremos que ir arreglando todo lo que la anomalía extraña ha hecho que deje de funcionar, mientras interactuemos con Olivia e iremos creando lazos con el personaje. Llegará un punto en el que tengamos que salir de la nave para continuar las reparaciones y las cosas empezarán a ponerse un poco turbias. Ahí es donde las cosas cambian un poco y tendremos que ir a descubrir qué leches está pasando. Ciertamente, la primera vez que vi toda esa nave gigante en el espacio, la sensación fue indescriptible, ya que además, como dije, el hecho de ser de los primeros juegos que disfrutaba sin cable y a este nivel, te hacía perder totalmente la cabeza. Si tengo que elegir ese juego que me deja marca y un recuerdo, sin duda es este, Loneco, un juego que todo el mundo debería disfrutar o al menos darle una oportunidad. Sin duda se cuela como mis preferidos en el mundo de los videojuegos, no solo de VR. A la altura de juegos como Portal, Half-Life, The Last Guardian, esos juegos que siempre van a tener un rincón en tu corazón y en tu cabeza. Disfrútalo sin prisas. Esto no es una cruzcampo o una puta whopper. Estamos probando material de calidad y debe ser disfrutado con la calma que merece. Es cierto que todos queremos triples A en VR y este es uno de ellos. Seguramente haya costado más hacerlo que la recaudación que consiguieron por él. Y aunque a la gente que nos gusta nos parece el mejor juego de VR de todos los tiempos, de eso no se vive. Aún así, seguiremos apoyando a esta tecnología en aras de que en un futuro, esperamos que no muy lejano, las producciones a este nivel vuelvan. Mientras tanto, vamos a disfrutar de lo que tenemos, que no es poco, pero siempre nos queda esa mirada atrás nostálgica que nos hace ver de esta forma todo lo que hemos tenido en otro momento. Aunque realmente, el mercado de la radio virtual está ahora mismo en su mejor momento. Y aquello que se vivió con esos juegos triple A costeados por Oculus o Facebook eran un mero espejismo de juegos adelantados a su tiempo y que de seguir ese camino nunca serían rentables, lo cual les llevaría a desaparecer. Por lo tanto, mirándolo con perspectiva, no creo que el cambio de la industria haya sido a peor. Solo es un cambio a volverse rentable, si es necesario para que todo pueda seguir avanzando a futuro. Y seguro que seguiremos teniendo juegos como este y mejores más adelante. Siempre termino poniéndome un poco pedante cuando me pongo a hablar sobre el futuro de esta tecnología. Así que por cortar un poco en seco, disfrutad de lo que ya tenemos, que es la polla, e indagad el catálogo, que seguro que hay mil joyas las cuales no conocéis, esperando ser disfrutadas. Nos vemos chicos y hasta luego. Bye bye.